Este hurón que ayuda a su dueña te robará el corazón. Él es Henry. Es un hurón de apoyo emocional. A él le encanta organizar todas mis cosas. Es demasiado hermoso. No lo merecemos. Henry se volvió viral gracias a que su dueña, Sarah, compartió videos de él haciendo travesuras en su vida diaria. Ambos recibieron miles de comentarios en redes sociales y Henry ganó aún más seguidores cuando postearon un sorprendente video de su hora del baño. Henry y yo decidimos que era hora de bañarse. Uso avena porque su piel es sensible. Tomo un calcetín viejo que ya no uso y lo lleno de avena. Pongo a llenar la bañera y sumerjo la avena para que se remoje. Luego tengo que domar a la bestia, dándole un aperitivo. Y luego empiezo a bañarlo. A él no le gusta para nada, pero quedó limpio. Las tiernas aventuras de Henry son solo una parte de la creciente popularidad de los hurones. Ellos son muy activos y necesitan mucha estimulación y ejercicio para mantenerse saludables y felices. Son animales inteligentes, curiosos y sociales que pueden ser buenas mascotas para personas que tienen el tiempo y el espacio para proporcionarles un entorno adecuado. Como es el caso de las mascotas del usuario Fluff Noodles en TikTok, quienes han conquistado al mundo con sus divertidos videos. La popularidad de sus hurones despegó cuando su dueño empezó a mostrarlos bailando las canciones más pegajosas que hemos escuchado. Su canal se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, ganando muchos fanáticos y seguidores que los llenan de elogios y cumplidos. La fama de estos animalitos creció a medida que se publicaban más videos de sus rutinas diarias, sus travesuras y hasta su alimentación, por lo que su dueño ha inspirado a muchas personas a aprender más sobre ellos y adoptarlos como mascotas al educarlos sobre su cuidado. Para cuidar a un hurón, debes alimentarlo con una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos, como alimentos especialmente formulados para hurones o alimentos para gatos de alta calidad. También debes mantener comida y agua fresca disponible todo el tiempo, ya que los hurones comen a su antojo. Debes dejar que socialicen con otros hurones y humanos, proporcionarles juguetes y enriquecimiento para mantenerlos entretenidos y prevenir el aburrimiento. Debes dejarlos salir de su jaula durante al menos una hora al día y asegurar tu casa para evitar posibles peligros o accidentes. También debes llevarlos al veterinario para revisiones regulares, vacunas, esterilización o castración, limpieza dental, recorte de uñas y detección de enfermedades comunes en hurones. Los hurones son mascotas maravillosas que pueden traer mucha alegría y diversión a tu vida. Sin embargo, también requieren mucho compromiso y responsabilidad. Antes de decidir tener un hurón, asegúrate de estar listo para brindarles el cuidado, la atención y el entorno adecuados que necesitan y merecen. ¿Ya conocías a estas fabulosas mascotas? Si te gustó el video, no olvides compartirlo y dejarnos un like. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.